y damas y caballeros aquí una entrega más de lo que es tu canal de youtube melma tv show suscríbete comenta nosotros somos melma tv show cada día creciendo más gracias a ustedes hoy tenemos una entrevista o mejor dicho un conversatorio con un amigo hermano un amigo hermano uno de los promotores más respetado por los dj de la tierra de duarte sánchez y mella mi amigo martian récord está en la casa aplausos aplausos de marcelo no yo no estoy lambiendo lo que pasa que el tipo goza de mi cariño y mi respeto y a lo que yo presento no gozan de mi cariño y mi respeto todo es que es que lo que tú has presentado cuando no conocieron a dj puto todo el que conoció a dj puto y fue parte de la carrera de dj puto nosotros martian récord en melma tv show martian un honor y un placer nosotros tenerte en este canal que de cristo rey y de todas las zonas aledañas que nos consumen gracias a todos por el apoyo pasamos de los mil suscriptores por el apoyo que ustedes nos están dando y que recibimos de ustedes martian récord en la casa hermano bendiciones bueno mi gente mi nombre es martian ramírez de república dominicana y para mí es un placer hoy estar aquí con melma tv show vamos al flow vamos al flow que lo que que lo que hay que hablar los tigres que lo que con que lo que martian se ven como elegante como delgadito o sea que yo soy un tipo limpiecito o sea que yo soy un tipo con mil de mente uno se cuida porque por ejemplo una de las cosas que yo en la entrevista pasada había aquí que fue de las que me llamó un poquito como la atención o tal vez mucho es un promotor que había aquí diciendo que tenía que ser yo cuántos millones en prenda pero estaba blanquito estaba la piel de la piel de él estaba como cultivo entró con retas siempre yo no creo que en una casa de madera y sin se ponga un aire vamos a poner los puntos donde van y la coma de quién es que tampoco por aquí ha pasado mi amigo promo 809 por aquí ha pasado hansel 15 mi amigo hansel 15 donde quedó promotores que han pasado por aquí de que no han traído más promotores no a todas las no han traído más tengo dos siones cuál es el promotor que tú dices porque para mí yo he visto permiso yo he visto a promo que vive hasta un apartamento muy bello y hansel dice que él vive un apartamento en la cañita hansel en un apartamento no vive no no dónde vive hansel con su mamá hansel vive con su mamá sin y de madera hansel vive con su mamá y tal vez no es no es mi forma verdad no es mi no es tu estilo mi estilo de que de decir porque ahí vive su madre acuérdate que yo y hansel somos amigos desde chiquitico montamos patines hicimos un sinnúmero de atrocidades menos lo que él dijo que hace que robaba cuando era policía nada de eso eso son cosas ya cuando él ya cogió su conocimiento su vaina y salió por ahí en un 15 pero no sería de mi agrado te lo juro decir eso pero realmente aquí es bueno como que la cosa ustedes hagan como una investigación previa a fondo a la persona que se va a sentar aquí para que ustedes también deben de semacar en online tiempo real y el canal se lo va a agradecer se va a agradecer se podría decir que tú me intentas a hacer lo que nosotros no hacemos tú me intentas claro porque yo pasé por su casa ahora mismo y vi la jipeta parada al frente de la casa humildemente la casa de doña norma su madre entonces él vive en capotillo no la cañita no la cañita en una casa en sí una casa una casita humilde sí no me le llama así juego porque me puedo molestar humilde ok entonces porque él vende esa película que tiene dos tres también tiene dos tres casas 300 y pico en brenda que mi hermano yo no no vine aquí a hablar de hansel verdad pero por lo menos entramos ahí porque vi un poco de la entrevista y ando con personas que me llamaron que me dijeron pero martian tiene que parar hansel no puede seguir permitiendo que olvide de eso que al final el que lo sigue sabe de su comportamiento de quién es él y realmente cuando tú te mezclas con personas que lo que te van a sumar son cosas negativas pues tú absorbe todo eso o sea todas esas malas palabras que hansel dice todas esas palabras ocena que hansel dice no sé qué haría un una una multinacional que por hipotético del caso ahí están las redes sociales vea ese muchacho entra el perfil promotor no te van a poner 100 mil dólares en la mano tú diciendo rapa tu madre wow nunca eso es verdad son cosas que que ojalá que él como mi hermano y mi amigo se reconsidere un poco haga cuál es mi cámara porque mucho cámara aquí paqueta entonces tú tienes que reconsiderarte hermano o sea que te quiero mucho porque no voy a hablar una cosa por otra te quiero mucho pero dentro de las cosas que pudieras ir cambiando creo que el coro que estás haciendo con el movimiento paralelo te está afectando mucho en tu en tu en tu hablar que conoce que no habla también porque media lengua media lengua y hablando mal en palabras ocena es un sancocho que yo no creo que deja la risa marcelo que te van a sacar de la pauta yo te yo yo le digo a ustedes dejen la risa vamos al flow para salir de hansel 15 cómo está la relación de ustedes real real hansel 15 es mío porque tú sabes que yo independientemente en este momento cómo está la relación no nos saludamos no nos saludamos hablamos él me puede pedir opinión de cualquier cosa yo de cualquier cosa él pero es lo que te digo la vuelta de que de agarrar los micrófonos y que digo le trajo el micrófono al aire dañe ese micrófono a merma merma que ha que ha hecho y ha pedido no 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 el día aquí no salía espérate que aquí sí bueno bueno aquí bueno aquí sí porque es que viene un invitado tú le haces una pregunta qué más cuando tú le preguntas cuál es tu relación con esa persona mi hermano pero venga no porque no porque realmente no te voy a decir no yo no yo no no soy enemigo de nadie incluso yo debí de ser enemigo de promo 809 a la fecha y porque tú sabes que que yo le acepto a cualquier persona que abuse de mi de mi imagen que abuse de mi nombre que abuse de un sinnúmero de cosas que nosotros podríamos tener y que no aseguran la riqueza y la proyección personal pero cuando un colega porque es un colega que tú en un momento dado crees que lo ayudaste un poco y esa persona entonces afecta tus intereses personal de tu bolsillo entonces está afectando el de mis hijos y el de mi familia claro cuando yo decido salir de la carrera de crazy de como un manager a ser promotor empecé de una vez dando tabla juego yo te entregué el guan guan de crazy pero sigo conectando con el hay una nébula en la calle en el barrio yo no comparto con gente que me que fue la que conste que cuando martian dice que es promotor de un tema es porque yo soy promotor único es porque yo hago la estrategia yo hago el presupuesto yo hago youtube yo hago facebook yo hago dj yo hago tiktokers yo hago musicólogos yo hago todo cuando promo hace un presupuesto del alfa hay una persona que le metió un millón de views por youtube otra persona hizo facebook otra persona hizo ahí él agarra y mete es real lo que sonó del alfa con con la cuestión del tema del youtube también de otro tema yo estoy en uno que le mete un millón de claro que le mete hermano claro que le mete eso 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 tenemos el código de cómo se hace no lo vamos a dar por si acaso la mermel mundial lo necesita de la y no se caigan entonces te decía que como promo a mí llegándome evidencia se lo dije a juego que juego está detectivo ahí porque juego siempre ha sido el paño de lágrimas últimamente como que se ha puesto medio ha hablado y la cosa la riega y por eso me Un poquito más para aquel lado Déjame yo parar un poco a juego Porque muchos DJs se fueron a favor de Promo De una manera Que yo dije, bueno, en esta vuelta nos morimos Y yo y Hansel de hambre Me manda nota de vos diciéndome Loco Promo dijo Y le ha dicho a muchísimos artistas Que el tema que tú trabajes No va a salir en su top ¿Cómo así hermano? Pero Promo es mi hermano, loco Promo es una persona que me pidió una vez una mano Y yo se la di desinteresadamente O sea, de cosas hasta personales De cosas de crecimiento de él Eso es lo que tú estás hablando Tú lo querés un boquilloso hermano Usted lo que está hablando hoy Está levantando calurria Para que haya una situación Escucha Cuando yo escuché esa nota de vos Diciendo la Promo a una muchacha Que le dijo Pero tú no metes el producto en tu top Porque si Dí de número 30 Y yo creo que estás pegado número 1 Y él dijo no Porque ese tema se lo pagaron a Martian La moña se la dieron a Martian Martian que lo ponga Yo los temas que Martian trabaja Los hago totalmente Nulo en mi top Eso me hirió Él quiere interrumpirme No, que si te quiero decir Que si tú escuchaste una nota De la palabra De la voz de Promo De la voz de Promo Bueno, realmente de su voz No Porque no había voz Pero había un chat Tú sabes O sea Donde él lo decía Y me mandaron el category Y todo con su número Borrán el número El nombre Para que salga el número Para que yo avale Eso Y yo dije bueno No me gustó Eso que espero Que él también me lo demostró Con sus hechos Juego Porque como Chimbala Que era un artista de él Se pega casi Y tampoco sale Como A Crazy lo puso Porque Crazy Decidió Pagarle 10 15 DJ Por eso Porque él metió Una presión social En el movimiento Que decía Bueno El que no paute conmigo Pues yo Mi plataforma Y mi top Y mi Spotify Y mi vaina Se van a hacer El de la vista gorda Con ese proyecto Y los artistas Cogen esa presión Y dicen Coño Pero que el tipo La tiene prendida Maldian hermano El tipo tiene la calle Prendida Pero Promo Hermano mío No vine aquí A hablar de ti Quería desahogarme Para que la gente Para que la gente sepa Por qué Lo del video Que yo hice Yo sé que te molestaste Mucha gente se molestó Me llamaron Pero yo no tuve La oportunidad Y ahora la mérmelo Muchísimo Me dieron la oportunidad De yo decir Por qué hice eso Me sentí mal Porque de una manera U otra Pisoteaste Lo que tú y yo Plasmamos en un momento Que era una amistad sana Y de tú Tentar Con la entrada De los bolsillos Del dinero a mi bolsillo Y de yo crecer Porque yo vengo De soltar un artista Y quiero expandirme Como promotor Y si no lo hago Pues tú es igual Tener que ponerme A vender china No debiste de hacerlo Ojalá y tú lo asumas Porque yo sé Que tú lo hiciste Y ahí empieza Nuestra amistad Y vacandería No está hablando De los otros días O sea que Tú y Promo Son enemigos No, no somos enemigos No, somos bien Incluso yo le Cuando vi el video De Hansel Le estuvimos hablando Él me comentó Yo le comenté Y ahí empezamos No es que hablamos De que fluido No es que salimos De que tampoco De que hermano Yo no tengo Ese desembolso monetario Para andar en ese coro Y champaña Y mucha cadena Y Mercedes Benz Yo no llego ahí Pues yo no vine A decir lo que no era Un cadenita fino Un relojito chipiching Hermano Pero vivo cómodo Y tengo aire Mira la piel Pero una pregunta Si puedo contestarla ¿Tú quieres decirle entonces Que para Colocar un artista En el top De Promo 809 Muy famoso Sí, claro Muy acogido Por la población Muy visto Es el top Número uno Del país Y yo tengo un top Y lo admito Está bien Pero Tú quieres decir Que entonces Para tú estar En este top Tienes que pagar dinero No importa Que tú te has pegado Número uno No importa Quien tú seas Si tú No pagas La posición del top Tú no estás No Las posiciones Literal del top No se venden Lo que se vende Es que el dueño del top Tú tienes que trabajar Con su plataforma Tú tienes que trabajar Con su gama De DJ Y con su gama De él también Vende un Spotify Para los oyentes Tú tienes que trabajar Con él Y ahí tú entras Como en el ojo De huracán Y eres visible Para él Mientras tú no seas Visible para él Entonces Obviamente tú no entras Creo Que es que Le guarda la exclusividad A personas Que piensan en él Y le da la oportunidad Promo de trabajar Con él Y él dice Bueno Ok juego Está sonando con un tema Pero está a nivel Del de tranca Pero tranca Fue que pato conmigo Entonces tiene que salir Tranca No juega Entiendo Eso lo hace Déjame No me consta Que él cobre los puestos Y que son mil dólares Dos mil dólares Por los puestos tal No me consta Porque no voy a decir Lo que no me consta aquí No claro Pero sí Tema que yo he trabajado Él lo ha ignorado Hasta que Hasta más no poder Martian Viendo el top De promo Sí Tú sabes Yo conozco un poco De esa industria Sí claro Soy parte Como soy parte De la tuya La misma de De Hansel 15 El hijo de Roch En el número uno Él tiene a Jaisel Con Boy Boy Que no trabaja Claro que sí Trabaja con Jaisel Claro que sí Ese tema no se ha trabajado Ese tema Ese tema se pegó Orgánico Pero la carrera de Jaisel La ha trabajado él Porque a mí El manager de Jaisel Me ha contactado Una cuantas veces Y nunca hemos podido Hacer trabajo Y él me manifestó Que él trabaja con Jaisel Sigue DJ Juego J1 J1 Él nunca Hemos trabajado con J1 Recuerda que promo Cuando J1 Salió No fue que él trabajaba Pero J1 es como hijo mío O era Como hijo mío Porque ya está pegado Ahora la cosa cambia un poco Yo molesté a promo En ese tiempo Y le dije Promo de chamaquito Es como hijo mío La vaina Y promo lo subió a su Instagram Va calando bien Eso era con el primer tema De aquella vez Y ahí pudiera haber ¿Tú me entiendes? Una manipulación De Quinto Él tiene A Papatiga La pálida Él trabajó el tema De Papatiga Te voy a decir algo Que yo sé Que conozco Que conozco Promo Y el equipo de trabajo No están muy contentos Que a pesar de eso Él lo tiene En su toba Y de Quinto El equipo de trabajo De Franquilón Nisson Y eso No, no, no El equipo de trabajo De Papatiga Y promo Ok, ok Entonces tal vez Con algunos artistas Que él tome Esa decisión Que tú Dices Lo que pasa es Juego Mira En ese top Ahora mismo Hay una variación Una variación Realista Porque tú Porque tú no puedes Tapar el sol Con un dedo Va a poner al alfa De uno De dos De tres De cuatro De cinco No puede ponerlo En ningún lado Entonces hay puestos Que se quedan No se pueden quedar vacíos Él puede Porque Un saludo Para ¿Cómo se llama? El de Rochi La Para La Para 01 A ver si Rochi Tiene discos Que todavía están En el estudio Que no lo han sacado Él lo pone de primero No, pero no te iguales Con ratones Que hacen cosas Que no deben O sea O sea Promo ¿Tú quieres decir Que La Para 01 Un rato? Un rato Pero ¿Quién es La Para 01 Hermano? Porque ustedes Porque ustedes Cogen en su boca Y me hacen a mí Hablar de personas Que realmente no están Él dice que es el promotor Número uno Él es el promotor Número uno Pero es que Es que en este país Lamentablemente Han cualquilizado La palabra promotor Por eso yo no veo Hasta la fecha A Promo Ni como promotor A Hansel Ni como promotor El que ustedes mencionan Que no lo voy a mencionar Yo menciónalo tú La Para Tampoco es promotor ¿Cuál es el otro Que anda por ahí en la calle? J.M. ¿No es que se llama? J.M. Que es el de Yaisel Ninguno son promotor Hermano Porque usted sabe por qué Para ti que es un promotor Un promotor es una persona Que por ejemplo Marcelo viene Y me dice Martian Mira Yo tengo un primo Que canta La canción está muy buena Encontramos un tío Que se sacó el loto Y tiene un millón de pesos Para invertir Y yo te hago un presupuesto Mediante ese millón de pesos Y te lo coloco Donde todas Las situaciones Que se escuchan música Emisora T-Toker Musicólogo DJ O sea Estos promotores Nada más conocen a Juego A Raymond A Tranca Y 20 DJs más Ninguno tiene el número De Montjuver en su teléfono Ninguno te pautan Un tema general Con Maldonado El director de toda la calle Del país No saben lo que es No llegan ahí Si ellos no son promotores Para ti ¿Qué son? Bueno Son medianteros Mediantean Son joseadores Es que Y siempre lo dije a promo Y yo quería que ellos Crecieran de una manera tal Porque cuando yo estaba Con Crazy como manager Yo no estaba Y yo Promo ¿Cuándo tú vas a ir a estrechar La mano de un director De emisora? ¿Cuándo tú vas a estrechar La mano De 50 musicólogos Que son los que han En el país Completo con saco De bocina? ¿Cuándo tú vas a tener Un grupo de difusión De tiktoker De todo lo que están Porque ahora mismo Estás pagando tiktokers Por eso Promo no ha pegado Un tema más nunca Promo no conoce 5 tiktokers Hansel no conoce 5 tiktokers Yo tengo 100 en mi teléfono Promo ha pegado Algunos temas Han salido Como lo de Braulio Ahora De Braulio Pero él no es promotor Vuelve y te lo digo juego Él no es promotor Único de Braulio Él es una persona Que mete 40 DJs No está bien Y está bueno Porque tú Ignorantemente Me pregunté Yo tengo que Hacerte poner Los dos pies Sobre la tierra O sea Él le saca 40 DJs A Braulio Pero vuelvo y te lo digo Juego Existe tiktok Existe instagraming Existe facebook Existe youtube Existe musicólogo Carro con música Existe un sinnúmero De cosas Que él no lo maneja Lo maneja otro equipo De trabajo Con lo cual A mí no me hable De que él pegó ese tema No lo pegó Una pregunta hermano Es más Y se echa Y se achaca Cosas que no son Para ti ¿Quién trabajó Juan Juan de Crazy? Tú Él dijo que fue El que lo pegó Él lo dijo En una nota Que eso sí Yo lo escuché ¿Y por qué Él dice que lo pegó? No sé Porque él dice Que lo pegó Porque le pagaron Como 15 o 20 DJs Y él entiende Que él fue Que pegó ese tema O sea Le escuché yo Con estos oídos Que me ha adentrado Una bala perdida Por aquí Y salí por esto O sea Tal vez Él fue parte del éxito Ah que le escribió El tema Porque ese tema Martín ahora Para que entren los muchachos Ahora te quiero mucho hermano No voy a pensar Ahora que tú estás mentando Ahora que tú estás mentando A Crazy Lo mientas mucho A Crazy A Crazy 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 Yo que fui Yo que vi Con mis ojos Tú muchas veces Estás pidiendo favores Por Crazy Tocando puertas De emisoras Por Crazy Tirándole a DJ Como yo mismo Que me decía Juego Es a mí Es a mí No a Crazy Es a mí Tú no crees Que Crazy Te salió mal Agradecido Mira Tú sabes que Yo Eso es un buen tema Eso es una parte Que yo realmente No vine ni preparada Para ella Pero te voy a decir algo Yo a Crazy Lo conozco Su interior Conozco muchas cosas De Crazy Pero yo lo que siento Es que a veces A Crazy No es que le ama a la persona Es que La vida la lleva Muy rápido Y lamentablemente Hay cosas como Que le pasan por el lado Y él no se percata Porque por ejemplo Tengo para decirte Que nosotros En el momento Que dejamos de trabajar Pudimos haber tenido Algunas diferencias Por temitas Por temotas Por lo que sea Y yo Te puedo decir Que Crazy Me llamó hace como 15 días Y me dijo Hermano Aquí estoy Soy el artista Crazy Design Tú Martian Record Y necesito que nosotros Sanemos Lo que podamos tener O lo que laceramos O lo que sea Y yo lo vi Muy gentil Y muy humilde De su parte Que él Siendo un artista Tal vez egocentrista Moyerú Así como tiene Los Moyeros afuera También Es por dentro Y haya visto Este humilde peregrino Y haya decidido Hacer las paces conmigo Y aceptar De tal vez cosas Que él haya Hecho mal No tengo La remuneración directa Que yo si necesito De Crazy Porque no te voy a hablar Una cosa por otra Yo sé que tú Me vas a decir Martian Pero tú en el plazo Que tuviste con Crazy Pegaron 5, 6, 7 temas Y yo no te veo La solvencia Tal vez económica De la misma Pero yo creo que estamos vivos Y tal vez En un futuro inmediato Podríamos lograrlo Digo yo La pregunta Me diste mucha filosofía Te mareo Te mareo Te mareo Si es mal Si es mal agradecido No me la contestaste Pero si tú no quieres Llegar a ese punto Para que las cosas Se queden así Te voy a respetar Pero quiero apuntar Yo que soy DJ Trabajo ahora Casi todos los días Después que Martian Salió De ese proyecto Que mucha gente dice Que lo votan Como un perro Pero él dice Que salió No, no me votaron ¿No te votaron? No, no me votaron Crazy Isai no ha vuelto a hacer lo mismo Eso creo yo Preguntale a Martian Si fue que él te votó O tú te fuiste ¿Cómo fue? ¿Es malo de carácter? Crazy Es bacanísimo Yo creo que Hansel Se dice que lo votan Yo creo Hansel está regando De que a mí me votaron A mí no me votaron Yo simplemente Necesitaba de este tiempo Juego Raymond Tranca Me invitaron para acá Y miren dónde estoy Tranquilo Feliz Contento Y con tiempo De que nadie me esté esperando Cuando tú Tomas la decisión De manejar un artista De ese nivel Entonces tú Pasas de manager Yo creo que a niñera Yo tengo que estar Con un artista Pegado así En la peluquería En el estudio grabando En el video En una boda Que lo invitaron En un aniversario Que lo invitaron Que vamos a arreglar La guagua del carro Que vamos a cambiar el aceite Tú tienes que estar ahí Como un llavero Así mira 24 horas Mi familia no me veía Nadie me veía Y interpretaron Como que la pegada de él Y yo me Dije que yo Me fui en una Que no era Que no tenía tiempo Yo decidí Yo decidí Yo dije Bueno juego Yo voy a preferir Mejor tener 10 artistas Como promotor Tú me entregas un presupuesto Me entregas un tema Y yo te pego Simplemente Pero no tengo que ver Con ir contigo a un party Con esto Con lo otro Con nada de eso Yo veo Nada más Tu proyección Y ya Y gracias a Dios Desde que salimos de allá Pues tuvimos a Don Miguel Que tú lo trabajaste Pues Chimbala Pues a El Mayor Pues El Fótel Pues Paramba Muchos artistas nuevos Que le hemos dado la oportunidad Por lo menos De trabajarlo Y de hacerlo Cala y trascender Martín Martín Contrario Hablando de nosotros También se pegó Feliz de Chimbala Fue un temazo también Que se pegó Y gracias A Dios Pudimos colocarlo Pudimos buscar las estrategias De lugar En el momento Que el seguidor Lo quería Y gracias a Dios Eso nos dio Verdad Más posición Con Dios Martín No Martín Hermano ¿Qué hay de cierto? Porque con Hansel 15 En este canal Que hay de ustedes Se dijo muchas cosas ¿Qué hay de cierto De los promotores Con el billeteo Con el billeteo Y los DJs Ladrones Los promotores Ladrones ¿Qué tú quieres decir? Wow ¿Qué hay de cierto? No hay promotor ladrón Yo siento muchas veces Que los promotores Podrían Tomar mala decisión En cuanto al Menudeo De cómo lo dan Hay un DJ Que vale mil pesos Hay DJ de mil pesos Hay DJ que vale mil pesos Todo Todo está En el tú Saber lo que tú Me puedes dar Porque si yo voy Al supermercado Ahora mismo Yo me voy a llevar Lo que tenga en los bolsillos Yo tengo mil Yo me voy a llevar Mil quinientos de compras Entonces llévame mil Entonces Si tú como DJ Fatal del diablo Sabe que nada más Tú toca una vez A la semana Y puedes mandarme Una vez a la semana ¿Por qué tú me vas a cobrar Tres mil pesos? Abusador ¿Por qué? Esto es cuestión De lógica Tú me dices mal Dios mira Yo no te quiero quedar mal Porque tengo para decirle Hermano Que los artistas Que los artistas Conocen a los DJ Ya que pasan de 10 años Yo tengo un artista Que se llama La Ráfaga Me dieron de eso Que él Exclusivamente Me dijo Necesito a Juego De Cristo Rey Entonces ¿Por qué juego Ha hecho una trayectoria Y los artistas Y los artistas Lo conocen? Pero entonces Si ese artista No ve video de juego Me llama la atención Como me pasó Con mi hermano Raymond Ay Te quedó mal Raymond Te ha quedado mal Tengo para decirte Que yo a Raymond Lo metí en una pauta Y ese artista Me especificó No sé Pudo haber andado Enamorado por ahí Por Cristo Rey Atención Vio a este morenito feo Con uno lento Una vaina Y dijo Hay un tipo Que la prende ahí Que tú Digo Este no Este no Este Este es Raymond Ah pues no Ese es mi hermano Me lo llamé de nuevo Ahí mismo Y vaina Raymond se me desapareció Que yo lo vine a ver hoy Y eso hace cuatro meses Pero no tanto eso Raymond Espérate Pero no tanto eso Porque cada quien Tiene la posibilidad De reencontrarse Consigo mismo Porque si yo te entrego Un tema Que al final Tú lo coges Y tú notas Que el público No lo está absorbiendo Y tú estás perdiendo Tu tiempo Tú tienes que llamarme Hablarme Le decís a Marte Mira Me comí los cuartos Porque no los tengo Pártelos para atrás Te cuesta sincero Ahora bien ¿Cuántas pautas tú tienes? Tan méteme en otra Que te voy a cumplir Él tampoco lo intentó Pero eso yo se lo dije a usted Después Cuando el juego me llamó Y me dijo Marte Mira Raymond le tienes prendida Digo Raymond le tienes prendida Está todo Pero Raymond puso un huevo Es que tú no me puedes decir Un huevo De 100 pautas Que tú me has entregado Que yo te fallé en una Imagina Tú sabes La bala perdida Que hay por allá afuera Y una sola es que te mata Sí Pero acéptalo Cuando tú estás mal Yo creo Bien Los dos podríamos ¿Tú me estás entendiendo? Todavía te dije Todavía estaba trabajando el tema Se lo voy a mencionar El chipiloco Y te mandaba pila de videos Sin que estén en esa pauta ¿Esto es mentira? Lo admito De verdad Están tratando yo Descubrir mi falta Yo creo que a Raymond Le debo una disculpa A Marte No Me la debo a mí No Me la debo a mí Raymond Raymond Ese artista Te voy a mandar a la J de Bo Cuando salga de aquí Enamorado de ti Y fue el único DJ Que él tenía como En su subconsciente Oye No me deje Y yo mierda Los ocié Y fue el que De una manera u otra Porque Debo decir una cosa El DJ se debe al público Y a veces se esforzan Poniendo una pauta Que lamentablemente Es lo que sirve No conecta No Para dormir niños en Europa Es que sirven Y se la juegan Ahora bien Tú siendo musicalizador Tienes que saber Que tú tienes que ser profesional Y sabes que cualquier tema Tú lo pones en cualquier segmento En cualquier momento Y tú tienes que saber Qué le ponen aquí Qué le ponen aquí En el medio Y va a pasar bacano Si eres musicalizador No era que el tema era malo No No era ese tema No era ese Lo que pasa es que a veces Tú le dices Se me va el tema De poner la carpeta El cerrato adentro Y se me va la guagua A veces cuando uno Te hace todo lo despagota Yo tengo mi carpeta Tú sabes Yo tengo el Pumseete Pumseete Y aparte Aparte de Raymond Te han quedado DJ mal Dame Oh mi hermano Dame cinco Dame cinco Si yo tuviera Si yo tuviera Si yo tuviera una pistola Y tuviera nada más Tres tiros disponibles Yo le doy Uno a Anderson DJ Anderson Ay 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 A la longaniza Yo le doy un tiro A Platoni Platoni No sé cuál es Platónico Uno que tiene un muñito Que se tatúa El tatuaje de promo Fatónico Fatónico Sí El tatuaje de promo Aquí De promo Ese bueno Fatónico Ese yo le doy otro tiro A ese Y el tercero A Raymond Bueno el tercero No son cinco Son cinco Ya Raymond Ya el tercer tiro Era para Raymond Pero ya Él está bacano Se enfrió Es más mañana Le entra una vaina mañana Pues tú lo sabes Ya mañana Él que Va a sacar un aire No va a estar como Hanselínez sin aire Tú vas a sacar un aire mañana Yo tengo aire Por otra cosa Por otra cosa Tú sabes Juego Que A mí las traiciones A mí no me agradan Ni me gustan Y hay artistas Al igual como promotores Pero también DJ Que ponen su huevo A mí Hansel 15 Y yo En el Polanco En su tiempo Veíamos a este loquito Llamado DJ Anderson A terror Andando atrás De De lindo De lindo Le instalaba los platos Lo quitaba La vaina Esto que se yo ¿Qué? Y yo Hansel Lindo está muy Muy ocupado Con pautas Porque el lindo No nos queda mal Pero está muy ocupado Tenemos que estar Frenando todos los días aquí Y yo no estoy en eso Tenemos que buscar Alguien que esté Antes y después De él Para que nos ponga La vaina nítido Y mire el hombre A nosotros ahí Es Anderson Tenemos que meterlo Por los ojos A lindo Que le dé la oportunidad Antes de él llegar Que lo ponga a tocar A par de una hora Una vaina Y después antes de irse Así lo hicimos Para ser el mega DJ Que ha sido Anderson Y él tiene saco de talento Lo que él no tenía Era la oportunidad Y nosotros pudimos hacer De que se la den Pasa el tiempo Anderson me tira Lo voy a decir en cámara Que va a ser el único Mira la tuya Mira la tuya Mira la tuya Mira la tuya Pero porque tienen Todo el bombillo Prendido todita No la que prende el bombillo Esta Ah es el bombillo verde El verde Lo voy a decir Por el único DJ Que voy a decir De esto Porque yo tengo Acuérdense que yo tengo Iphone 11 Pero lo compré A los dos días De salir Y no lo he cambiado Porque tiene 500 gigas Y de 500 gigas Hay 125 de whatsapp Ahí Nunca he borrado Una conversación Yo tengo conversación Con DJ puto aquí Aquí Conversación con puto No desde el cielo Desde el tiempo Que él estaba vivo Y aquí están Y escucho su nota de voz Clarita todavía Anderson me llamó a mí En la cuarentena Cuando mil pesos Era un millón de pesos Porque tú no sabías Lo que iba a pasar Claro Tú no sabías En el momento Que iba a entrar Y con un dragón De comodo Por ahí Te iba a comer Eso parecía tenebroso Y Anderson Metir y me dice Hermano El hijo mío Tiene una situación Y tú sabes Cómo está La vaina Yo necesito 3000 pesos 3000 pesos Anderson La creta Wow 3000 pesos 3000 pesos En cuarentena Que ahora mismo Tendría que ser Como 300 mil pesos Eso Porque en ese tiempo No le iba a dar Nadie Pasa el tiempo Y nos vemos nosotros En Mr. Grill Promo ahí Chiquel Tucán ahí Fulano ahí Fulano ahí Y Anderson A boca llena Ha dicho Que él nada más Le debe En esta vida A Promo 809 Wow En mi cara No fue que me lo dijeron Yo lo escuché Y yo estaba en otra cosa Y como que yo dije Pero es mentira ¿Cómo? No que De mi carrera Y de todo Yo nada más le debo a Promo Digo Anderson Hermano El hombre puede tener De todo loco Pero el hombre Tiene que tener memoria Hermano Porque Tú tienes que Yo no sé Por el trance Que tú has pasado En tu vida Que te hayas reiniciado La memoria De tú guardar La cosa positiva Pero Promo Entra el chat De Anderson Y fue Promo Que le dio Para arriba Para arriba Y le enseñó Pero mire ese depósito Anderson Donde Martian Te hizo hace 3 años En cuarentena Hermano Y como Te voy a olvidar Eso Loco Y 6 o 3 mil pesos Fueron lo que avalaron Para que tu hijo Hoy esté vivo Loco O sea Es algo Totalmente Inadmisible Hermano Y es cosa Que usted Tiene que decir Hoy Y no No voy a decir De más nadie Digo eso Porque tú tienes Que sacar las cosas Dentro de ti Hay tantas cosas Que ando con un doctor Por si acaso Pues tengo que disfrutar Ya lo que he guardado Pero el corazón Se te explotó un día No se puede guardar Tantas cosas Y eso pasó Y eso pasó con Anderson Y ya Y murió O si quizás Porque todo el mundo Estaba en mal En ese tiempo Si quizás Tu mamá Tenía 5 mil pesos Y porque Él te habló De una situación De su hijo Tú dijiste Coño Yo tengo Yo tengo gente Detrás de cámara Que pudieran utilizar La voz en ojo Y decir A cuántas personas Yo le he dado Los únicos mil pesos Que he tenido Señores Mira Hay que saber Ese manejo Es que soy yo Filántropo De los pies Hasta la cabeza No venga ahora José Marcelo A querer abusar Mira En el grupo de promo Han pasado situaciones Cuando Hansel Que rey Cuando Hansel Estaba en su baja Baja Que ya nadie Cree en él Con una pauta Querían venir A humillarlos Y yo peleaba Los pleitos Por Hansel Te lo sabes Como he peleado Los pleitos por ti Porque yo soy Yo soy real Yo Lo mío Es promo Marte Es Juego Tú no tienes Que decirme eso Cuando yo Yo presencié Y he presenciado Y me han dicho Que Hansel Le lambe A Rochi Con tal de De pertenecer A ese gremio Sin presupuesto Pero eso Lo paga juego Entonces Coge pan de musicólogo Para lambe Para que no le entreguen Cuarto Pero él necesita Mandarle video A musicólogo Coge pan de juego Pero también Con Tibigún Coge pan de juego Pero también Con fulano Dice Para que digan Hansel Tiene el control De la calle Por el que lo sufre Porque se le sienta ahí Y hasta que no le ponen Su tema Él no se va Y juego No lo ha matado Y se lo pone Tú no tienes que decirme El cariño Que tú no tienes A nosotros Porque eso yo lo sé Pero Hansel Aprovecho el momento Para que le escuche Esta entrevista Y quiero Que le vayamos A empezar A dar un poquito De valor a esto El que No te pagó No lo pongas Ahora bien Por la proyección De la música Y porque es De lo que nosotros Si es reincidente Pagándote Y en una taja Medio de granadito Hay que salir Para la calle A comerse El diablo Con el demonio Con ese artista Pero no con Alita me va a llamar Y quedó un momento Dice Fulano Yo quiero trabajar contigo No tengo cuarto Pero brégame Tú crees que Hansel Por lo que tú dices Le está lambiendo A Roche Tú sabes que Para pertenecer En el movimiento Tiene que pertenecer Y quiere pertenecer Y él quiere demostrarle A Promo Que él puede De una manera u otra Pone ese Roche le está pagando Con payola En tarima Eso te iba a decir Porque ni en video Ni en tema Él se lo pega Quiere que está ahí Hansel Y él está Que lo vi yo El otro día Mira Estoy aquí Hace como dos meses Salió a En seguridad De Roche Le dijo Le dijo a Guardo Guardo Chequea bien Por si Hansel Se está carterando A Roche Porque él le está Como jalando Por aquí Y Guardo Le dijo No no Es para que lo payole Entonces Él mira para atrás Y agotasteado Hansel Pero Roche Tengo una nota Que no sabe Ni en qué Digo Él no sabe Ni de quién O sea Hermano Dale un poco De valor Otra cosa Lo voy a ayudar A ustedes Hay que dejar De hacer ruta Las rutas No funcionan No Las rutas Las inventamos Nosotros Hansel y yo Hace mucho Pero la ruta No funciona Primer dato ¿Por qué la ruta No funciona? Le llama Marcelo Y dice ¿Con qué viene este? Primer dato ¿Por qué la ruta No funciona? ¿Por qué? Cuando tú Eres reincidente En eso Y acostumbra A Raymond A pasar a todos Los paris A buscar tu tema Ya Raymond No lo pone Por default Porque Si lo pusiste Por default Va a tener que ponerlo Dos veces Y no te va del tiempo Pero ¿Y qué pasa Si a Hansel Se le pichó una goma En el camino? Y no llegó No sonó No sonó Ya perdiste una sonada De la primera La segunda es Que de una manera u otra Ya la gente Está tan empapada Del movimiento Que sabe lo que es Un promotor Es más Ustedes que son DJ Saben que si ustedes Ponen un tema Y la gente Se lo está vacilando De que ustedes Prenden el flash La gente se achochan Es una pauta Dale banda a eso Pero se grabó Sin flash Mira Hacen así Como que Eso crea Eso crea Un aura rara Dentro Dentro de Dentro del público Y la vaina Cuando Ah mira Es un diablo Es el tema que me gustaba Es una pauta Que yo que un force Que tienen Yo pensé que era Que estaba pegado Es como tú dijiste ahorita Si usted es musicalizador Y usted tiene conocimiento De esto Usted sabe cómo poner el tema Que el público No lo va a sentir Lo que tenemos Es que agarrar Y limpiar todo esto De esos 10 charlatanes Que hay Porque cuando un artista Hermano Te entregan un presupuesto Y mirándote a la cara Que a mí me han entregado Un medio millón de pesos Un millón de pesos Y después el tipo te llama Y te dice a ti Que por qué Fulano Lo que ese tipo Puede empezar a decir de mí Hasta por un DJ Todo funcionó Perfectamente Pero hubo un DJ Ya yo lo que hago Con eso es juego Cuando yo le mando Un presupuesto A algunas personas Que ayer mandé uno Le digo El DJ que yo le entregué En su cuarto Y camino al primer party Chocó y tuvo un accidente Y se murió Yo después hago Los cuartos para atrás Porque te lo dicen Lamentablemente Muchos artistas Ya están de una manera Que no quieren seguir pautando Tienen miedo Dicen coño Pero es que espérate Porque es que me prometen Tantos videos Y no son vainas Que eso tampoco Juego tú En la ausencia mía Debiste dejar que pase De que 16 videos por pauta Pero ¿Cómo así? ¿Por qué? Es mejor hacer un tiempo Un tiempo De bien ser 15 De bien ser 15 No, 15 no Es que cuando tú le pones Cuando tú le pones Un límite A algo Lamentablemente Tú me estás diciendo Que tú me vas a pegar Con 16 videos Está como raro eso No suena como convincente Pero te necesito Lo voy a hacer Pero yo al final Desde que Desde que nazca Otra plataforma Que YouTube te diga Te pego Por tanto Seguro Va a morir todo Y tenemos que tratar De no morir Tenemos que tratar De hacer ciertas cosas De poder Reconsiderarnos De poder hacer crossover Para que esto al final No muera Porque desde que yo vivo Yo los punticos de droga Que tenía los quité todos Porque yo dije Ya yo me voy a quedar En esto de la música Yo no puedo estar cerrando Con vena Porque yo no puedo Cabe preso Entonces Esto hay que cuidarlo Martian Se puede decir entonces Que No sé Tú no lo llamas Promotor Sí No son promotor Todavía Yo Tú lo puedes llamar Promotor Él explicó No porque Él te va a estar Le variando Él te va a estar Hablando en mierda Él te va a estar Hablando en mierda Porque Porque Yo no sé Yo lo que pasa Tú sabes que hay un cariño Hacias promos Pero tú tienes que aceptar Lo que es Tú no puedes Estar perto Con un dedo Tú lo que tienes Que ponerte los pantalones Bien puestos Que nunca los has tenido No me tope Y agarrar Y llamar a promos Y decirle promos Mira Martian tuvo una entrevista Y yo creo que es verdad Lo que él dice Tú deberías De De Engrandecerte De coger cosas Que tú no tienes Porque ¿Qué va a pasar Cuando el alfa Le diga a él Romo 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 Y estamos A la radio Completa Y que él no pueda Me va a llamar Martian Entonces Si él hace Lo que tú dices TikTok Emisora Si él hace Con emisora Yo me conformo ¿Tú no crees Que ahí lo que él hace Es que van a desaparecer Todos ustedes No Porque si él Si él hace eso Es el número uno ¿Lo tiene cogiendo lucha A los promotores? No, no, no Yo me conformo Promo 809 Tiene cogiendo lucha A los promotores El número uno Para ti El número uno Claro que el promo El número uno Y si Y si hace lo que tú dices TikTok El número seis Vuelve el número cero Entonces No, no, no Porque al final Yo lo que quiero Es que él Se vuelva completo Pero el promo Es el número uno Porque lamentablemente Hermano La suerte no existe Oportunidad mezclada Con la capacidad Que tú tienes Que se convierte en todo Entonces Entonces A mí me enseñaron Desde pequeño Que para tú lograr Algo en la vida Tú tienes que andar En el mundo Andar por el mundo Ojo con esto Marcelo Sí Tú tienes que andar En el mundo Para tú lograr Algo bueno en la vida Tú tienes que andar En el mundo Tratando de juntar Las tres C Momento correcto En el lugar correcto Con la persona correcta Wow Entonces Cuando Hansel y yo Hicimos el movimiento Que hicimos Que cuando vinimos aquí Que yo Déjame ver ¿Dónde fue? Fue en Océan Que yo me reuní Con cama En aquel tiempo La vaina Que te vi a ti Que era el Giovanni Nada Y la vaina Y nosotros salimos Para la calle Y vimos que De 15 tigres Que habían ahí Yo me topaba Nada más con cinco Digo Hansel Esto se va Yo tengo que Vamos a bregar con este Con este y con este Y los otros que se cuidan Debería dar la asociación Todita Todita Entonces Que sucede Que en el momento Que eso venía subiendo De una manera De la mano Con el Alfa Con el que el Alfa Se topó Fue con Promo No fue ni conmigo Ni con Hansel Y él lo vio Con la cosa Que nosotros teníamos La vuelta que teníamos Pero fue El Alfa Que pudo colocar a Promo En el sitio Al que estaba Es más El Alfa le decía A los tigres Guau Quiero grabar contigo Tato El presupuesto es tanto Tiene que dar Va a poder grabar conmigo Guau Tato Y hay un presupuesto De Promo Y el Alfa La pegada Para arriba Para arriba Y cuarto Para abajo Y cuarto Para abajo Y en el momento Él tuvo la 3C Y eso a mí Me enorgullece mucho Porque de una manera A la otra Tenemos todos que ver Con eso ¿Verdad? Y él pudo Mantener el movimiento Que tanto nos costó Trabajo a nosotros Nosotros explotamos Dos carros Hansel explotó Un Canry Del 98 Y yo exploté Un Canry Del 2000 Explotadito En la calle Y quien tuvo Las remuneraciones Monetarias de eso No fuimos nosotros Fue Promo Pero por eso Yo encontré Un movimiento Hecho aquí De promoción Y que gracias A Promo Le han dado Valor a la promoción Porque es muy bueno Tú llegas a una Mercedes Y comprendas Y sabes que tú Vienes de un Que se yo Cuanto piso allá arriba Porque el artista Tiene que estar manipulando Y diciendo Para yo poder comerse En este tipo Tengo que hablar de cuarto Eso es muy importante Tener la figura Que Promo Le ha dado A este Y en la entrevista De promo Que va a salir En estos días Ah lo graban Ah pero tengo Para decirte Si lo grabaron Hay que firmar Un trozo de papel Para poder soltarla Porque el alfa Ay Porque el alfa Ay No espérate Espérate Porque lo que pasa Es que el alfa Acuérdate Que el alfa Es una máquina De De hacer dinero Y él sabe Donde puede Existir un sonido Que distorsione Un poco El de él Entonces Que sucede Que él lo llame Y le dice Mire Mire Vivo el loquito Fulano Hablando de usted Usted no te son Nivele Usted tiene que Ignorarlo Entonces El alfa Al final Es lo mismo Que cuando Él llamó al cherry Que el cherry Tuve una situación No hable Que se yo Pero el cherry Después se murió Tal vez Por no hablar En ese video Pero ver Los consejos Que da No lo coge Para él Porque Y tú Alfa Porque no te Queda callado Cada vez que Hablar mierda De ti Y tú Si haces Lo que tienes Que hacer Ah Porque tú Si eres tú Entonces A tu gente También déjalo crecer Mi hermano Déjalo ser tú En estos días Lo vi Atrás de J1 Porque son así J1 No tiene cola Que le pisen J1 No tiene Nada negativo Lo único negativo Que le llevó En su carrera Fue una medalla Que le dio Alfa Lo único negativo Que él tiene En su carrera Fue una cadena Que le entregó El Alfa Siento como dolor En tu palabra Con el Alfa Y quiere decir Que en el entorno En el entorno Del Alfa Dame a subir Tiene que subir Él Porque él Él es El propio O sea Que el Alfa A mí me dieron Que él tenía Una situación Conmigo Porque Yo en el tiempo Que fui promotor Y manager De Crazy Acuérdate que nosotros Como equipo Fue que traímos A colación Hacer huevos Hacer la tiradera Que le hicieron Al Alfa Y a él En su momento Le dijeron Bro El de la vuelta Es el feíto Que está al lado De Crazy El manager Él es el que lo lleva Hace todo eso Crazy no tiene eso Él fue el que le dijo Del huevo De la vaina Esto que yo Que yo cuando Que amo Y él De una manera u otra Pues ha intentado Meter Meter pie Incluso su manager El manager Soleto Del Alfa Vamos a llamar No lo voy a mencionar Tampoco Soleto ¿Cómo haces? Eurimato Eurimato Ese me bloqueó Pero tú no sabes A mí me encantó Que tú me bloquearas Hermano Porque vamos a ver Tú lo que eres Es un mediocre Eurimato Un tipo sin palabra Eurimato Y sin visión ¿Por qué hermano? Porque Tú tirarle a Crazy Que era mi artista En el momento Yo tengo que bloquear A ti como manager Usted y yo Lo que somos Somos unos colegas Que en un cualquier momento Nos tiramos Un par de pesos Un par de whisky Un par de cerveza Bloqueame a mí hermano A un infeliz como yo Tú siendo El mega Promotor Mario 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 Vino picante Vino picante Ya te mencioné Compadre Recordándole A todos Nuestros oyentes Que nos ven Por favor Todo ¿Cómo que se dice? Hay que suscribirse Pero tienen que dar La campanita abajo Y tienen que poner La vaina Porque de otra forma No se van a dar cuenta De todas las informaciones Que se dan en este canal Que está bendecido por Dios Y ha salido Yo no me muevo de mi casa Ustedes nunca me han visto A mí dando una entrevista Y Hansel habla por ahí Fulano habla por ahí Yo nunca he dado una entrevista Pero Yo siempre he dicho Que una mano lava la otra Y las dos La cara Ya que estos muchachos Me han apoyado tanto a mí ¿Por qué no devolverle Un poquito de De lo que me han dado Ellos y este canal Hay que darle Y ustedes verán Que estaba haciendo la entrevista Que más views va a coger ¿Cómo? Yo creo que mi post Es el que más views tiene Yo creo del Instagram Ay Lo vio ahorita Y habla como por 60 likes Y Hansel Mucho comentario Mucho comentario O sea ¿Por qué? Porque la gente conoce a uno Y la gente sabe Que realmente uno Lo que es Sincero No tengo un peso No me voy a sentar Aquí a hablar De que soy rico Pero duermo con aire Vuelvo y lo digo Y el carro estaba full De gasolina Allá afuera Y me llevó a Igual Los otros días Me llevó a Aérea Piña O sea que ¿Para qué otro? Recordándote Esto es gracias Gracias a Mel Cepal Y 47 Mel Cepal y 47 Patrocinan Los Tichel En Villajuana En Villajuana Mel Cepal De la mano de la máquina 47 el mío Dale ahí Mi bolsillo también Lo patrocinan F Es por turno Él empezó Yo Patrocinadores Mi segmento Lo están patrocinando F Cerveza de 5.9 grados De alcohol F Vamos con eso Para la calle Próximamente Por aquí El otro Ponemos par de vainas Ahí Porque a mí no me han dado Aquí ni agua Ahí dale También el Sastre Manuel Alta costura Alta si baja Alta si baja El Sastre Que cose más elegante De todas las zonas Es el desastre El único Sastre Que cose sin hilo En Manuel Alta y baja Costura Saludos Manuel Muy de nosotros Ya Que estamos casi Cominando esta entrevista O este conversatorio Entre amigos Sí claro Entre amigos Para nosotros Por lo menos Aclara todo Y que no se quede nada Hubo una situación Que no tiene que ver contigo En estos días Pero como tú Como buen conocedor De la música urbana Yo quisiera saber tu opinión Vimos en estos días A la Mazdor Que está súper pegada En la calle Diciendo que se sentía engañada Que no ha visto un peso De su regalía Y su cosa ¿Qué tú crees de eso? Bueno mira Yo te voy a decir Te lo voy a decir Con el alma Porque Y sin doliente Porque ni la conozco a ella Creo que el problema Es con la compañía Pibi De Pibi Yo trabajo con él Pero no me he tenido Acercamiento en estos días Y pues Voy a hablar A lo que yo entiendo Y lo único que yo entiendo Es que Los artistas Cuando van a donde uno A la oficina de uno A mostrarte un tema Te filman Te regalan Y te dan Hasta lo inadmisible Hermano Todo Te dan Fílmame aquí Lo filman Si pero yo estaba pensando También que Yo no tengo una señora Para que me limpie la oficina Para yo poder pegarte Tú tienes que darme a tu mamá Y tu mamá va a firmar Un contrato de exclusividad Para limpiarme a mí Que no va a cobrar nunca Como por 15 o 25 años Y ella le va a dar cotorra A su mamá Para que su mamá Limpie a él por 25 años gratis Eso llegan a ser los artistas Por pegarse No leen nada Al principio Y después Que por ejemplo En el caso de Pibi Que fue el de la compañía Busca por lo menos Un millón de pesos Porque en cualquier artista nuevo Se va a un millón de pesos Como nada Porque cuando tú haces Un presupuesto de 60 DJ Por ejemplo A 3 mil Y a usted me necesita Ciento y pico Un video de 4 mil dólares Doscientos Que esto Que a YouTube le meten Que se yo cuánto Que esto Que a los otros Que se yo cuánto Usted mete un millón de pesos Ahora bien Cuando tú empiezas a calar Cuando usted empieza A posicionarse En el gusto popular Es obvio Que ese millón de pesos Hay que sacarlo Claro Para atrás Tal vez La compañía con ella No tuvo Las mejores de las comunicaciones Y le explicaron Mira Mazdol Se te invirtió Tanto dinero a ti Para colocarte Para pegarte Y seguimos reinvirtiendo Porque tienen Más temas Y tienen Tienen más proyección Tú sabes que Tu show Están dando 30 Están dando 25 Están dando 40 Dependiendo del campo Cuando de un show Dan 30 mil pesos Se compra pica pollo Se echa gasolina Se paga empleada Y nada más sobran Como 15 Cuando partimos Por mitad Ya nada más Quedan 7 y medio Y 7 y medio ¿Viste a dónde bajaron 30 mil pesos Que te dieron ahorita? Que por eso ya decía No, que 3 mil Que 4 mil Es porque la vaina Lamentablemente De los 15 mil Que quedan Vamos a meter 10 mil pesos Para el millón Que se te metió Inicialmente Y vamos a repartirnos 5 Oye, lo que quieran 5 de 30 Pero de 10 mil En 10 mil Tranca ¿Cuántos paris Hay que hacer Para poder Volver para atrás El millón de pesos Que se metió Son muchos paris Son muchos Vuelvo y digo No conozco a Pibi No conozco a la Masdol Pero es de las situaciones Encontradas Dentro de ese tema Es lo que sucede Por lo normal Entonces Yo entiendo Que deberían de hablar Ojalá Que los artistas Nuevos Empiecen a leer Mejor Los papeles Que se les ponen En la mesa Y por qué no Porque lamentablemente Es de la música que vimos Y queremos que siga escalando Martian Para culminar Ya Dame un Un mensaje A Hansel 15 Contigo Yo ya lo voy a hacer Yo ya lo voy a dar a los dos En verdad Hansel 15 hermano Ya tu cámara Ya Tu está tiempo todavía De reencontrarte contigo mismo Esa vociadera De muchas malas palabras Ocena Vi en el Instagram Que alguien comentó Dice Pregúntame Que por qué no anda Con Hansel 15 No puedo andar En la calle Con una persona Que tenga un desenvolvimiento De la manera Que él tiene Que todo es Mandar a Tener sexo Con la mamá De otro Y con la abuela De otro Y con el que se yo Que no me gusta No me agrada No soy de ese tipo De persona Todo eso se hace Tal vez oculto Pero no hay por qué Vociferalo Porque a uno Sigue el niño Nosotros no podemos Ser parte de lo malo Nada más De lo bueno Creo yo Lo único malo es Quíterlo En la cámara Que voy a hablar De Promo ¿Cuál es? Ay Promo hermano Tu sabes que En un momento dado Las emociones Encontradas Por el tema De que me dijeron Que tú dijiste Que tema mío Tú te ibas a hacer La vista gorda Cuando no fue Lo que hablamos Al inicio De yo Conocerte a ti Y de yo Poder ayudarte Que no me siento Mal por ayudarte Te ayudaría Una y mil veces más No me gustó Que me hayan demostrado Que tú dijiste eso Porque ya tú estás Tentando en contra De mi desenvolvimiento Económico Y como figura Porque yo quiero también Aquella vez tú subiste Yo ahora quiero Volver a calar Y ser quien yo era antes Que no puedo estar muy lejos Tú sabes que somos hermanos Te quiero mucho Y estos tigres Fue lo que me hicieron Habla vaina que yo no quería Tú lo sabes aquí Señores Gracias a Martian Record Por la oportunidad Ustedes saben Suscríbanse Comenten Nosotros somos Merma TV Show Recordándole Gracias A la gente De Stone Discote Y de la Mermelada Que es una sola Familia De la mano De Pocholito Trenza Esto es Merma TV Show Con Martian Record Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú